El primer caso se ha suscitado el día miércoles. En la localidad de Chilimarca, esta torre entera de acá corresponde a una salida de una vieja planta de tratamiento de agua dependiente de CEMAPA, que según declaraciones del gerente general de CEMAPA, se estarían realizando supuestas pruebas. ¿Qué sucede acá? Que desde hace un mes, por denuncia de los comunarios, se ha estado desperdiciando el agua alrededor de 10 horas durante un mes, 60 litros segundo. Este lugar corresponde a las aguas de Scalerani. El segundo caso ha sucedido el día de ayer en la localidad de la ciudad del Niño. Ahí tenemos una ruptura el día de ayer del nuevo ducto que ha construido CEMAPA, que por novena vez ha reventado, ha colapsado. Estas son aguas que están trasladando de Misicuni hacia Calacala. El presidente de Misicuni, Jorge Alvarado, argumentó que Misicuni tiene la capacidad de entregar más de 400 litros por segundo, pero que lamentablemente CEMAPA no está preparada para recibir tal cantidad de líquido alimento. Nosotros, como Misicuni, tenemos la capacidad de entregar más de 400 litros por segundo. Podemos entregar inclusive hasta 1000 litros por segundo. Y aquí está una carta que le hemos enviado el 12 de octubre al señor Gamal, donde le decimos que por lo menos pida hasta 450 litros por segundo para mejorar el servicio a la población. Y no nos ha respondido. Hemos llamado por teléfono y nos indican de que no aumentemos más el volumen. Autoridades también se pronunciaron al respecto. Que cumpla su responsabilidad de CEMAPA a la cabeza del señor Gamal, antes de hacer política, que cumpla su trabajo. Que se ocupe de trabajar porque con agua vivimos todos. No podemos estar sufriendo o tomando aguas muertas. Misicuni prevé a CEMAPA a 0.70 centavos el agua y la alcaldía. Se parte a las OTB correspondientes en tres bolivianos. ¿Cuánto ganan? Por lo menos no podían separar los ductos que hay en ese evento. ¿Será que realmente estos ductos corresponden a lo que han comprado ellos? Entonces yo hizo también al gobierno municipal, a CEMAPA, que realmente administren bien este líquido elemento.